¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 39 de Darkest Dungeon. Estuvimos derrotando al Necromante en el episodio pasado, estoy súper feliz por eso. De verdad, fue una batalla relativamente fácil, podríamos decir. Y bueno, es que yo ya llevo jugando este juego por mucho tiempo, pero igual no me canso porque es un juego muy divertido y de verdad que le guardo muchísimo cariño porque con este juego fue con el que prácticamente yo inicié el canal. Vale, muy bien. Vamos a seguir. Por esta semana tenemos un evento en nuestro Freya Maluk, en el feudo Freya Maluk. Se llama Rumores de Riquezas Silenciosos y Circunspentos. Estos hombres son profesionales impulsados no por el olor de la sangre, sino por el brillo del oro. Bueno, se supone que son como aventureros que vienen extra al poblado y puedes elegir si quieres alguno de ellos, si te parecen interesantes o no. Vale, este es de nivel 1. O sea, parece que los dos son de nivel 1. Vale, igual tenemos el equipo lleno por el momento. Bueno, este no está mal. Podríamos mirar. Pero el que yo tengo ya está en nivel 2, así que vamos a dejarlo así. Bueno, chicos, muchísimas gracias para todos los que participaron en la encuesta en Facebook. También hay otra gente que surgió con nombres bastante cooles para ponerle a los personajes. Vale, voy entonces a ver cuál es la aventura en la que nos podríamos embarcar en esta semana. Estamos ya en la semana... déjenme ver. Semana... no, aquí. Sí, bueno, cierra esto. Estamos en la semana 41 ya. Vale, bueno, aquí nos muestran que estuvimos eliminando al negromante. Esto lo vemos también en el registro de actividad para que ustedes lo tengan pendiente. Vale, si tienen algunas preguntas, esto también es súper importante que lo vean. Es el glosario que también ha sido traducido al español. De verdad que cabe resaltar el esfuerzo que le han hecho al juego. La traducción no está perfecta, pero creo que se han esforzado bastante para perfeccionarla en los últimos días, en los últimos meses, podría decir. Vale, muy bien. Nos tenemos entonces que ya aproximar, yo creo que a esta batalla de la floresta. Para eso sería interesante entonces hacer algunas actualizaciones. Vamos a ver si podemos. El problema es que no tenemos demasiados de estas escrituras, bustos y demás. No hemos cogido muchos. Vale, por el momento no podemos hacer nada. O sea, podríamos intercambiar y de pronto... Bueno, eso sería una opción. Vamos a abrir la herrería porque me interesa darles mejores armas a ellos. Vale, lo que podría hacer es coger los bustos y cambiarlos por... Tres bustos me darían... Sí, esto estaría bien. De tres a dos está bien. Listo, ahí completo. Con eso podemos hacer la forja de armas, que es lo que me interesa en este momento. La armadura, pues obviamente es algo que tenemos que hacer, pero más adelante porque no hemos tenido tantos, así que bueno. De modo, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí de interesante. Esto le da velocidad, da la anticuaria. Tendríamos el dinero para comprarlo, pero creo que mejor lo vamos a invertir. Tenemos que pensar entonces, para la floresta tenemos que irnos con alguien que sea muy versátil, que pueda cambiar de posiciones, de hecho, en lo posible. Ahorita tenemos un pequeño conflicto, creo, porque a mí me hubiera gustado llevarme a Mary, pero Mary ya está ahora en nivel 5, no la podemos llevar allá. Claro que con estos aventureros que están en nivel 5 se abren otras opciones para hacer otros quests de nivel 5, que son mucho más difíciles que los quests de nivel 3. Vale, muy bien. Por el momento, entonces tenemos que acomodarnos con los que tenemos. Yo creo que nos podríamos ir con Glanville, con Bricks. Nos podríamos ir también probablemente con Jorge, no es una mala idea. Y luego con alguien que nos sane. Que en este caso, es que también todas nuestras Vestal están de nivel 5. Bueno, pero eso no es problema, porque igual también tenemos a Filemon. Él no es muy bueno para curar, pero bueno, igual no importa. Bueno, listo. Entonces vamos a mejorarles las armas. Nos podemos ir con Alexei, que fue uno de los que nombré con el nombre de todos los que participaron en la encuesta de Facebook. Muchas gracias por haber participado. Vale, muy bien. Vamos a mejorarte, Alexei, tus armas. Nos cuesta un montón como ven. Vale, muy bien. Entonces con Bricks. Vamos a llevarlo también a Bricks. Y ahí se fueron todos nuestros fondos. Es que en este juego el dinero es súper escaso. Bueno, a no ser de que mandes escuadrones suicidas. Pero para los que vienen siguiendo la serie desde el principio, que no creo que haya muchos. Pues ya saben que a mí no me gusta mucho la idea de los escuadrones suicidas. Habíamos dicho que podemos mejorarle de pronto a Jorge. Jorge fue otro de los nombres que sugirieron. Así que muchísimas gracias. Vale, entonces vamos a irnos con Jorge. Y luego también nos vamos a ir. Vamos a mirar con cuál sería mejor. Bueno, este es mejor en el laberinto, parece. Y Filemón. Creo que Filemón sería un poco más a lo que queremos. Vale, y ahí se fue todo nuestro dinero, como vieron. Ya no podemos hacer ninguna mejora más. De hecho, deberíamos vender uno que otro trinket repetido. Eso también es una estrategia que puedes usar de vez en cuando. Por ejemplo, este no está mal. A ver cuánto nos dan. 1,125, bueno, está bien. Este, la verdad, que nunca lo uso. Listo, perfecto. Ahora vamos entonces a comenzar con la aventura del día de hoy. No voy a invertir en quitar cosas negativas y demás porque no tenemos mucho dinero. Entonces, Alexei, Briggs, Jorge y no sé si fue Filemón, que fue también otro nombre que sugirieron. Vale, muy bien. Ahora nos vamos a ir por los trinkets. Vale, con él me interesa. Obviamente que tenga la cosa de hacer Stun ahí súper presente. Rápidamente, a ver, ¿cómo está? Aquí, es este. Le podemos dar algo de evasión, resistencia a la infección. Bueno, este no está mal. Este no está mal, sobre todo para la floresta que vamos a tener mucho que ver con la infección y demás. Esto está bien así. A ti te voy a dar crítico. Sí, eso está bien. Y te voy a dar... Creo que tenemos un brazalete acá especial. Listo. Este también quiero dárselo a alguien, obviamente. Entonces, vamos a... Te voy a dar este. Te da velocidad de evasión daño. Entonces, vamos a cambiarlo así. Ya. No, este. Este es súper bueno también, pero te quita velocidad. Bárbaramente. Tres de velocidad y la velocidad es súper importante en este juego. Así que, mejor, ¿no? Y al final, a ti te voy a quitar este para que tengas más velocidad. Eso es lo que necesito. Te voy a dar una piedra. Está de velocidad. Vale. Yo creo que ahí está bien. O igual podemos mirar el... Creo que tiene esto. Esto. Que creo que lo cogimos en el episodio pasado. Es bastante, bastante bueno. Listo. Bueno. Yo creo que ya estamos listos para embarcarnos a la aventura de hoy. Vamos a la parte de aprovisionamiento. Estas galletitas, como ya saben, nos las dan como parte de tener en nuestro equipo uno de los entrenadores, de los maestros caninos. Vamos a necesitar, probablemente, muchos antivenenos. Vendas también, muchísimas. Vale. Yo creo que así está bien. Estos dos. Vamos a llevar dos de estas. Vamos a llevar cuatro. Así. El resto lo vamos a llevar en antorchas y en palas. Bueno. Esto vamos a tener que dejar. Palas es súper importante llevar. Bueno. Pues vamos a llevar menos comida. Sí, sí. Menos comida es inteligente llevar también porque vas a tener más opciones de tener mucha comida. Ok. Yo creo que así nos podemos ir. Ok. Muy bien. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Yo no sé si a ustedes les pasa exactamente lo mismo que a mí, pero... La voz de Wayne June de verdad que es espectacular. A mí me fascina. Creo que tiene una profundidad en la voz increíble. Vale. Estos arbolitos, pues, para los que vienen siguiendo la serie ya... Yo ya les había explicado cómo es la interacción con los Curios. Vale. Por el momento todo está súper bien. Necesitamos antorchas, obviamente. Ok. Por aquí probablemente va a estar en esta pura esquina. Así que, bueno, nos vamos a ir explorando simplemente. Vale, acá. Acá. Ah, shit. Gaste un antiveneno tontamente. Pero bueno. Ni modo. Ahorita tenemos una batalla. Oh, no, 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 no. Tenemos un loco espumoso. De él nos tenemos que cuidar súper mucho. Muere. A ver. Yo creo. No, me vadió. Maldita. Acusación nos causa daño. Ay, cómo te odio. Cómo te odio. Cómo te odio. Amigo. Hora de disparar. No. Ese no es el daño en el que estaba pensando. ¿Realmente? No. ¡Wow! No sé. Muy bien. Con juro estresante. Ah, te evadí. Maldita. Ellos son súper duros. Hay que tener mucho cuidado. También causan enfermedades. ¡No! Resiste las enfermedades. Buena, buena, buena. Ahora. Sí. Delicioso. Vale, el problema con ellos es que... Yo no sé a este tipo qué le pasa, pero está haciendo críticos todo el tiempo. Vale, les vamos a quitar algo de daño que ellos sí hacen crítico. Nos hacen un daño súper brutal. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Vale, estamos resistiendo. Estamos resistiendo. ¿Ahí bien? Vale, vale. Cuidado, amigos. Ok. Ellos tienen resistencia al aturdimiento no tan alta, así que bueno, eso está también súper bien ahí. ¡Hazlo sangrar! ¡Por atrevido! Ok, ahí va bien. Ok, vamos a señalarlos. Porque esto les hace un poco más fáciles. Les quita evasión también. Sí. ¡Muere! Ok. Tienes cinco puntos de sangrado. Sale, sale. Con esto ya está muerto. Vale, este perdió el turno, obviamente. Vamos. Con sangrado causo otra cosa extra de daño. Ay, aquí lastimosamente. Le hago algo de daño. Con este punto de daño, él ya se muere del daño de sangrado. Sí. Esto es genial. Nos fue súper, súper bien. Vale, aquí ya tenemos que empezar entonces a tomar decisiones feas que no me gustan. El problema es que necesito las escrituras, necesito todo eso. Es impresionante. Esto me tortura. Vamos a perder ahí unas antorchas, pero creo que es un buen intercambio. Listo, vamos a entrar por aquí entonces. Patrulla. Vale, muy bien. Probablemente nos vaya a ayudar un poco a estar ahí. Ok. Vale, acá podemos... No me acuerdo. No me acuerdo si era con esta o con una venda. Creo... Creo que era con una de estas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estuvo bien, estuvo bien. Casi no me acordaba. Perfecto. Ahora entramos aquí a una batalla. Ay, no. Un ectoplasma de los grandes. Estos son una mierda. Shit. Que lo primero que tengo que hacer es marcar. Estos dos nos van a envenenar. Brutal. Así que... Mejor si los tenemos ahí medio atontados. Tú tienes que hacerlo sangrar. Necesitamos causarle muchísimo, muchísimo daño. Tú atacar a este. Esta es tu misión. Tiene 33 puntos todavía. Marcar la pena. Shit. Esto nos hace más vulnerables, obviamente. Y atrae más el daño. Uy. 7, 7. Ouch. Nos quita velocidad. Mierda. Eso es... ¿Eso está mal? Oh. 21. Ya solamente le queda un poquitito de daño. Ehm... Hmm. Ok. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Crítico, crítico. Ok. Aquí puedo... Ya. Esto queda súper bien. 7. Ya. Listo. Se murió. Otro marcado. Otro marcado. Sí. Bueno. Ya me marcaste ya. Tranquilo. Doble marca. Menos 14 de evasión. Vale. Cuando ellos están aquí en la parte de adelante, ya se ponen súper locos a ser envenenar. Entrenamiento. Súper duro, así que tenemos que matarlos lo más rápido posible. ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué montón de riquezas! Yo no sé este juego por qué está tan generoso últimamente, pero no me opongo para nada. Ehm... ¡Guau! Este juego me está torturando horrible. Ehm... Tengo solamente... Ah, no. Ok, bueno. Esta pala se puede ir, entonces. Ehm... Vale. Con esto... Creo que podemos quitar un... Una... Un rasgo negativo. Así que vamos a ver cuál es el peor. Yo creo que vamos a intentar con este. Rasgo trampa. Bueno. No quito el que estaba más fuerte ahí, pero bueno. No importa. Uh, ok. Nos está yendo bien, nos está yendo bien. Que creo que... Me gustaría conservar... En lo mayor posible. Vamos a tener que pasar por eso. Shit. Ah, bueno. Tenemos unos ectoplasmas. No son tan difíciles. Bastante fáciles, de hecho. El problema es cuando se multiplican. Eso es lo duro. Uy... Guau, ese tipo está hecho una bestia. Vale, vamos a señalarte. Para que nuestro maestro canino te destroce las tripas. Que esto está súper bien. Está súper bien. Ya nos queda solamente este turno. Vamos a curarte. Ah, bueno. Ocho no está mal. Vale, vale. Perfecto. Listo. Acá podemos abrir esto. No, si no lo puedo llevar. Ah, bueno. Llevemos el oro, entonces, que está aquí. Probablemente no vamos a alcanzar a utilizar la otra llave por ahí. Vale, quién sabe qué es lo que hay acá. No sé si valga la pena devolverse tanto. Pero bueno, vamos a intentarlo de todas maneras. Voy a ponerme luego luz al otro lado. Cien, noventa... Vale, yo creo que es contigo. Oh, qué bien. Y de paso le quito un poquito el estrés. A ver qué nos dan. Uf, valió la pena totalmente venirse por aquí. Vale, entramos por aquí. Salimos. No, shit, ¿qué hice? Salto en todo. Vale, avanzamos por acá. Es una cosa de este juego que, bueno, tienes que... Uf, que ahora sí me estoy empezando a preocupar. La comida está empezando a escasear. Pero igual con las hierbas medicinales, créanme que eso no va a ser ningún problema. Probablemente. A ver... Estamos en 43. Aquí se empieza a poner el tema del estrés y todo. Bastante complejo. Tenemos... Uf, ojalá nos den algo bueno. Honestamente necesito muchos trinkets. ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Aquí no los puedo llevar, desafortunadamente, aunque los necesito. Sí, me va a tocar dejarlos. ¿Por qué? Vale. Que aquí la luz ya se está empezando a poner un problema. Ok, creo que vamos a estar complicados de luz aquí en esta partida. Pero bueno, eso también hace el juego bastante interesante. Así que no nos vamos a preocupar mucho con el tema. Vamos a entrar. 82. Todavía seguimos bastante bien. Ay, Dios. Me los tengo que llevar. ¿En serio que sí? ¿Qué puedo dejar? Honestamente, nada. Ay, bueno. Vamos. Podemos llevar una partida de los de nivel 1 o nivel 0. Y los dejo precisamente solo para coger como trinkets. ¡No! Ok. ¡Sangra! No resistió. Bueno, es que no tiene demasiado. Igual no tiene demasiado resistencia a la hemorragia, pero igual fallé. ¡Uy! ¡No! ¿Por qué? La resistencia al aturdimiento tampoco es que sea tan alta. Lo hubiera marcado, pero bueno. Lluvia infecciosa. Aquí empezamos a sufrir. Pero bueno, por el momento vamos bien. ¡Auch! Bueno, bueno. No estuvo tan grave. ¡Muere! No. ¿No quieres sangrar a este maldito? Entonces te voy a marcar. Ah, bueno. Te voy a quitar el daño. Eso también me ayuda. Aquí, aquí. Aquí tienes que aturdirte. Vale, vale. Eso me sirve también. ¡Ja, ja, 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 ja! No me pudiste marcar, tonto. Ok. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh! Aquí seguro. Seguimos resistiendo. ¡Wow! Vale. Uno ya sale de combate. Vamos a atacarlos a los dos. Yo creo que vamos por este. Vale, eso está súper bien. ¡Cuidado! Vale, vale. Esa evasión me cae súper bien. Por eso es que la combinación de los trinkets, eh, de, bueno, de los amuletos es tan importante. Porque él tiene ese amuleto que le da más 12 de evasión. Y eso, pues, ha sido clave en esta batalla. Y aquí... ¡Chao! Vale. Aquí no sé si puedo acumular más. No parece que no. ¡Ay, Dios! Porque solamente puedes llevar de a tres escritores. Eso es una tortura. Pero bueno, ni modo. Ni modo. Esto, ahora sí. ¿Qué se nos da para abrir? Tiene una trampa. Resistimos. Bueno, no importa tampoco. Estoy segura que está aquí en esta esquina. Jejeje. Lo sabía. Vale, muy bien. Vamos a ver qué de acá. Necesitamos esto. Listo. Más oro. Nos devolvemos. No necesitamos recorrer todos y ya sabemos qué hay por ahí, honestamente. De hecho, acá solamente vamos a utilizar una pala. Y de hecho, ni siquiera la tenemos que utilizar. Bueno, eso es algo interesante. Bueno, estos no me preocupan mucho, honestamente. Son bastante fáciles. Tienen protección, pero igual. Vale, huevo. Ok. Lo que puedo hacer es quitarle protección a uno y marcarlo. Y ya con el otro ataque me sale un poco más fácil. También te voy a marcar. Vale. Ellos dos quedaron con menos de evasión. El quedó con menos de protección. Lo, lo, difícil. Ah, shit. No, porque me envenenaste. Ok. Vale. Aquí sales. Seguramente. Cinco, cinco. Ya listo. Perfecto. Te voy a recuperar la sangre. Ahí vas a tener que seguir perdiendo sangre, mi amigo. Y tú atúrdate. Vale, eso está bien. Él ya está muerto. Ya solamente nos queda un turno. Vamos. Listo. Sangrado. Y... Sí. Sí. Ok, no. Point. Ahora. Toma. Ok, él ya está muerto. Ya. No, faltaron tres puntos. Miseros puntos. Ja, 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 ja. Te evadí. Listo. Uh, catorce. Vale, vale. Sí estuvo súper bien. Ya. Ok. Perfecto. Eh, no puedo llevar nada, obviamente. Eh, je. Eh. Vale. Vamos a seguir avanzando por aquí. Eh, yo creo que vamos a hacer un acamp... O sea, acampar aquí. Ah, ok. Wow. Y tenemos 46 de, 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 de luz. De eso no me había fijado, obviamente. Este es nuestro objetivo número uno, porque este es el que pega más duro. Así que... Eh, que vamos a tratar de aturdir. Vale, con crítico también me sirve. Ectoplasme tembloroso. No sé, estos que tienen algo especial de ataque ni idea. Eh. Eh, si, mátalo de una. Vale. Para que no se dupliquen, porque si se duplican, pues nos... No. Aquí llama a otro. Santita sea, eso era lo que no quería. Eh, vale. Tenemos que marcar, tenemos que marcar, tenemos que desaparecerlos. Súper rápido, lo más rápido. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ok. Sí, yo creo... Vale, ahí estaba bien. No, como me resiste. Ah, bueno, me... Vale. Desde que quede aturdido es lo único que me importa. Esta batalla se puede complicar, créanme, sobre todo si él... No, no. No, esta batalla se me va a hacer eterna. ¡Rápido! Elimino uno y me vienen 50.000. Vamos, chicos, tenemos que eliminarnos a todos súper rápido. Resistió el maldito. Este me va a pegar duro probablemente. ¡Ay, sigue llamando gente! ¡No! Voy a aturdirte. Y a este voy a tratar de eliminarlo lo más rápido posible. Pero creo que es bastante probable que lo podamos eliminar. Te voy a quitar... Aquí un poco de... De poder. ¿Y tú? Vale, ya. Perfecto. A ver, a ver, a ver, chicos. Sigamos a... Que aquí ya nos faltan 27 puntos. Eso lo sacamos. Súper fácil. 13 acá. Más 2. Ok. Vale, 8. Vale, no está mal, no está mal. Nos faltan 4 puntos. A ver. Todo depende de ti. Ok, ya. Perfecto, ya. Con esto ya nos liberamos. Démonos velocidad. Da igual, honestamente. Vale, perfecto. Oro no lo podemos llevar. Obviamente porque tenemos todo lleno. Voy a tener que simplemente hacer de tripas corazón. Qué diablos. Ok, aquí no tenemos ninguna batalla adicional. Esto creo que nos quita el estrés. Pero bueno, por el momento no lo voy a usar. O sea, mi cosa es como irme a la batalla directamente. O bueno, acá encampemos. Nos quedamos absolutamente sin nada de comida. O sea, terminamos esto y nos tenemos que ir. Desafortunadamente no podemos explorar más. Vale, nos vamos a dar más de daño. Más crítico. Ok, él cogió la cosa de crítico. Este no. Tú le vas a dar limpieza de armas. Tú. Vale, este no me importa. Este no está mal. Solo él le aumenta el esfuerzo. Más 20 de daño. ¿A quién le damos más 20 de daño? A ti. Y nos queda... Bueno, le quitamos un poco del estrés. Ojalá no nos hagan emboscada. Vale, esto es excelente. Vale, es que esto no estoy seguro. Creo que nos da... Solamente nos quita el estrés. Pero como no tenemos mucho estrés, así que... No lo voy a usar por el momento. Así que vamos a avanzar directamente a la batalla. Y ya tenemos espacio para llevar más de estos bichos que los necesitamos. Súper urgente. Listo. Perfecto. Ok, aquí estamos súper bien preparados. Tenemos bastante luz. A ver. Tú. Yo creo que la marca te la puedes... La podemos quitar, yo creo. Disparo a quemarropa. No creo que sea la mejor opción. Disparo seguimiento. Esto es mejor. Vale contigo. Está bien todo. Bueno, chicos. Preparados. Bueno, un poco de luz tenue tampoco va a ser una gran diferencia, honestamente. O sea, la cosa es matar a este primero lo más rápido posible. Para eso, tenemos que tener entonces gente que ataque a la distancia. Y el resto tenemos que mirar cómo hacemos. Listo. O sea, este es el que siempre tenemos que eliminar de los otros. Tenemos que tratar de eliminarlos también como podamos. Qué bien. Y irle pegando al cañón, que es el cañón, es el que nos pega duro. Ahí es el peligro, ahí es el peligro. Sobre todo con este. Vale. Lo que queremos hacer es... Ay, madre. Me hubiera puesto la cosa de quitar protección, maldita sea bueno. En fin. Vale, ni modo, ni modo. Ahí vamos a empezar con los ataques, poco a poco. Él simplemente llama refuerzos. Este es el que tenemos que eliminar de primero. O sea, todo se repite, se repite hasta que eliminemos este. Este es el que nos causa los problemas. Desde que lo eliminemos a él, ahí vamos pasito a paso. La verdad es que desde que el juego salió ya de Early Access, yo no había peleado contra este boss. Y le pusieron protección porque él antes no tenía protección. Y esto no lo sabía, pero bueno, igual estamos preparados de todas maneras bastante bien para esto. Ahí vamos. Y es fuego de inscripción. Eso es lo más importante, anularlo. Ok. Vamos a atacarlo acá. Y tenemos que encontrar la manera de ir pegándoles a todos, obviamente. Él llama más refuerzos. Vale. Yo creo... A él le faltan 10 puntos, que yo creo que podemos empezar a pegarle a... O les podemos pegar a todos al mismo tiempo, que también está bien. A este solamente le falta un punto, que ya no me puedo arriesgar. Chao. Vale. Vamos a... No me evadió. Si él prende el cañón, estoy frita. Ok, ya. Uf. Vale. Refuerzos. Vale. Solamente llamo uno. Acá tenemos muchas, muchas más opciones. Listo. Vamos a marcarlo. Con esto le quitamos un poquito más de poder. Y... Vale, 7. Eso estuvo súper bien ese ataque. Tenemos que comernos las galletitas también. Vale. ¿A quién atacamos? Sí. No me evadió. Shit. Esto puede ser preocupante. Vale. Sí. Tenemos que asegurarnos de que este no ataque. Tú, yo creo... Te voy a quitar el poder. Eso realmente es un ataque X ahí. La verdad, no tiene ninguna importancia. Fallamos. Menos mal que lo Arturdi. Menos mal porque nos hubieran disparado. Menos mal. O sea, ahí... Obviamente la batalla se empieza a complicar. ¿A quién llamaron? Que no vi nada. Bueno, interesante. Seguimos con... Te voy a subir la sangre. Tienes que matar a este. No lo podemos... No nos podemos arriesgar. Vale. Eso está también bien. Ahí iré a 4 en 4. Vale. Si lo aturdimos. Eh, no resistió. Es que tiene 220%. También. Era demasiado iluso de mi parte. Pero bueno. En fin. La maldita evasión. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ok, le voy a quitar el daño al cañón por si acaso. Resistió, obviamente. Atúrdelo porque si no estamos jodidos. Eso. Si nos dispara, nos quita un montón de daño y si hace crítico nos puede matar a toda la partida. De una vez. Vale. Vamos a marcar. Atacar. Vale. Súper bien. Que tengo que ponerle a comer la galletita. Aquí con este solamente atacar. Pero si no se va, pues bueno, ni modo. Vale, vale. Vamos. Sigue con la marca. Le voy a también quitar la evasión. Eso me interesa. Podemos atacarlos a todos aquí, yo creo. Y... Muere. Vale. Eso está súper bien ahí. Y ahora tú atacas. Vale. Ya está en 37 puntos. Ok, aquí llamo a dos. Yo ya me estaba extrañando que por qué solamente llama a uno. Vale. Eso. Eliminado de un solo golpe. Siete. Ok. A ti te voy a quitar el daño porque eres un maldito desgraciado. Y... Toma entonces. ¡Auch! ¡Uf! Esa doble evasión estuvo súper potente ahí. Ahora tenemos tres. Se pone un poco más compleja la cosa, obviamente. ¡Oh! Esa matada ahí con solo un golpe estuvo genial. Ahora... ¿Qué vamos a hacer? ¿Un ataque triple? Ahí me interesaba solamente para que saliera este realmente. Faltaron solamente dos puntos. Bueno, no estuvo tan grave. Estaba bien. Está bien. Nos quitó evasión. Eso no me gusta para nada. Pero ya para el otro turno está abajo. Bien, bien, bien. Vamos. ¿A quién le toca? Refuerzos. Ok. Ok. Tener mucho cuidado. Vale, vale. Eso es lo que me interesa. El resto podemos lidiar con eso bastante fácil. Vale, ¿qué tal si te aturdo? Bueno, a ti no porque tienes mucha resistencia. Uno menos. Eso estuvo bien. Ahora... ¡Atúrdate! ¡Ay, no molestas! Ok. Esto es que va atúrdido. Que este nos puede causar un daño bastante miserable, honestamente. O sea, la estrategia es así. No dejar que el forajido detonador... Pues prenda la mecha, obviamente. Me hubiera gustado darle ese tiro realmente al dicho otro, pero de modo. Ahí está bien. Sigue causando tu daño. Cuidado, cuidado. No creo que lo aturdamos, pero... Eh, sí. Ay, 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 ay. Bueno, este ya va por la mitad de la sangre. A él solo le faltan 17 puntos. Estamos tan cerca. ¡Tan cerca! Eh... ¡Muere! Ya, él no va a poder atacar durante este turno. Vamos a curarlo. Ahora... Solo faltan 17. ¡Ay! Uy, este es mucho desgraciado. Ok. ¡Oh! ¡Oh! Ese crítico estuvo genial ahí. Solamente faltan 11, 11, 11, 11. Refuerzos. El de la mecha. Vale, 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 vale. O sea, desde que yo tenga asegurada la muerte del otro, lo demás no me interesa mucho. Ah, listo. Ah, listo. Podemos descansar un poco, sanar. Ok. Solamente faltan 9, 9 de daño. Ok. 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 Solamente faltan 9, 9 de daño. Dios, estamos tan cerca. Está tan bien. ¡Ah! Uy. Ouch. ¡Muere! Ya solo nos faltan tan poco. Tres. Refuerzos. Vamos. Fuego a discreción. A él les toca el disparo. Primero estamos fritos. Uy. Qué bien. ¡Uf! 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 ¡Se crítico! Estamos ya de un pelo. ¡Oh! ¡Yes! 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 Ok. ¡Muere! ¡Varao! Nos... Nos dieron bastante duro, debo admitir. Vale. La galletita se puede ir a la mierda. Este anillo. Honestamente, no es la mejor cosa del mundo. Pero bueno, ya que nos vamos a ir... Ah, no. Esto era lo que yo quería coger. ¡Sí! ¡Sí! Cerrar. Y nos vamos. Ok. Un momento que nos quedó el mapa. Solamente así como por curiosidad. Alguna que otra cosita. Pero la verdad, estuvimos súper bien así. Así que nos vamos a ir mejor. Vale. Parece que el renombramiento dio sus frutos. Estuvo bastante difícil porque teníamos un poco de lusteno. Eso también hace un poco más difícil las batallas. Pero cogimos reliquias. Cogimos algo de escrituras. Esto me interesaba muchísimo. Obviamente el oro nos sirve también para actualizar. Ay, este se me fue a nivel 5. Y este también. ¡Ay, Dios! Pero bueno, terminamos con el cañón de 12 libras. Que era lo más importante ya. Terminar con este ciclo. Robo a la plena luz del día. Las actividades se suspenderán temporalmente. Pero dados los pocos puntos de salida del poblado. Los alguaciles confían en que los ladrones pronto serán apresados. La actividad caza de juegos no está disponible. El costo de la actividad cantina varía en un 50%. Y el coste de la actividad burdel varía en un 50%. O sea, no sé si nos robaron algo de ello. Espero que no. Porque no tenemos mucho. Pero bueno, chicos. Terminamos el episodio de hoy. Derrotamos el cañón. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. Y espero que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, denle un like. Grandototote a este video. Compártalo y coméntenme qué fue lo que más les gustó de este episodio. Nos vemos en el próximo. Cuídense muchísimo. Chao, chao. Chao, chao.